Raíces del Porro ¿Quién no ama escuchar una de estas canciones? Evocar nuestras raíces colombianas El Porro es un ritmo musical de la región Caribe colombiana Tradicional de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre Posee un ritmo cadencioso, alegre y fiestero, propicio para el baile en parejas Se ejecuta en compás de dos cuartos o como se le dice popularmente en América, compás partido Es una música fiestera popular que generalmente es interpretada por bandas conocidas en Colombia como pelalleras También conocidas como bandas de músicos Tratar de asignarle un lugar único de nacimiento en el Caribe colombiano no ha logrado consenso Enrique Pérez Arbeláez sostiene que es oriundo de las riberas del Bajo Magdalena Donde este nació en el Carmen de Bolívar A causa de los inmigrantes alemanes e italianos Que por el mercado del tabaco en la zona Introdujeron en la región del Caribe el instrumento del clarinete De allí migró hacia otras poblaciones de la sabana hasta llegar al Sinú También reclaman derechos de paternidad sobre el porro El pueblo de San Pelayo, donde actualmente se realiza el Festival Nacional del Porro Y Ciénaga de Oro, ambos del Departamento de Córdoba El porro tradicional o campesino se suele clasificar en dos tipos o categorías principales Tapao y Palitiao El Palitiao, oriundo de las tierras del Sinú Toma su nombre según la versión más aceptada Por la forma como se golpea con el percutor una tabilla incorporada al aro del bombo o externa a este Esto ocurre al momento en que el bombo queda en silencio y el clarinete toma el rol protagónico El porro palitiao se encuentra estructurado por cuatro partes o secciones Danza, porro, bosa Las danzas de cortocompases dan inicio y fin a la obra como en una especie de anuncio que da entrada y salida Al porro propiamente y a sus dos partes principales Al porro propiamente y a sus dos partes principales La sección porro se identifica por estar dominada por el sonido de la trompeta y la bosa Por ser el momento en el que predomina el clarinete y en el que suele suspenderse la percusión del bombo E iniciarse el golpeteo del palo sobre la tabilla El paliteo Festivales de Porro Festival Nacional del Porro Se celebra anualmente entre los días 29 de junio y 3 de julio En el municipio de San Pelayo en Córdoba Es un festival en el que participan agrupaciones de viento o bandas tradicionales de todo el país Y bandas internacionales invitadas con desfile de alborada y competencia entre las mismas Entre muchos eventos más dedicados al porro Una música que nos identifica en todo el Caribe colombiano Como personas alegres, felices y amantes de una buena tradición